Shalom Urochá queridos oyentes, queridas amigas, muchas gracias nuevamente por acompañarnos aquí desde nuestro Bet Midrash Sifte Koen de Rahanana, les damos siempre la bienvenida a estos cinco minutos de Torah. Gracias infinitas por vuestros comentarios, por vuestras preguntas y por vuestras correcciones. Todo nos hace crecer a cada uno de nosotros en el camino de lo que es las Midot, también las cualidades que espero que sean siempre Midot del lado bueno y no negativas. En los primeros Pesukim de Perashat Sheminim, leemos, comentábamos el día lunes, acerca de los Corbanot traídos por Aarón y por el resto de los Benéis Israel el día en que Aarón y sus hijos comenzaron a servir como Kohanim por primera vez. Ese día era el primero de Nisán, Rosh Hodesh Nisán, donde fue Hanukkata Mishkan. Hazal en Torah Kohanim toman nota del hecho de que el sacrificio que Hashem ordenó a la nación que ofreciera fue considerablemente más grande que el Corban que se le pidió a Aarón que trajeran ese día. Ellos comentan que el Todopoderoso le dijo a los hijos de Israel que ofrecieron un sacrificio más elaborado porque tienes en tus manos la culpa al principio y al final. Es decir, como Tarat Kohanim procede a explicar, el pueblo necesitaba expiar dos transgresiones graves. El pecado anterior, la culpa del principio, se trata Mejirach Yosef, la venta de Yosef por parte de sus hermanos. Y el final es el Jeta Egel, el pecado del becerro de oro. Su corbanza consistió en una cabra, en un animal, para expiar la venta de Yosef. Cuando los hermanos sacrificaron un animal para que pareciera que Yosef fue atacado por una bestia salvaje. La sangre, obviamente, del animal era muy parecida a la sangre humana y encharcaron su vestimenta, su ketón et pasim, con esa sangre. Entonces, también tenían que traer un becerro, no solamente el animal que representaba la muerte de Yosef, sino un becerro, porque el becerro también venía a expiar el becerro de oro. Aarón fue solamente culpable del pecado del becerro de oro, pero no requirió expiación por el pecado de la venta de Yosef, y por eso su corban era más pequeño en este caso. Los comentarios del Midrash de Torat Kohanim dan lugar, no hay ninguna duda, a varias preguntas. Si bien entendemos la necesidad de Bené Israel de expiar el pecado reciente del becerro de oro, al que habían adorado hace menos de un año, antes de que pudieran ser dignos de que la presencia divina, como ahora, habría de reposar sobre ellos en el Mishkan, la pregunta es por qué necesitaban expiar la venta, la Mejirat Yosef, específicamente ahora. ¿Por qué Hazal se refieren a estos dos pecados con los términos principio y fin? Lo que implica que estos dos incidentes desafortunados, de alguna manera, forman los marcos de algún tipo de proceso integrado. Finalmente, si Bené Israel requirieran colectivamente la expiación por el pecado de Mejirat Yosef, ¿por qué no se le exigió esto también a Aarón, un descendiente de Levi? Todo el mundo sabe que Levi es un miembro activo, un participante activo entre los principales culpables de la venta de Yosef. El Kheri Akar, Rabi Shlomo Efraim de Lungzitz, sugiere explicar el comentario de Torat Hamanim, ofreciendo un enfoque inteligente y novedoso del trasfondo de Geta Egel. Kheri Akar especula que el becerro de oro, como la venta de Yosef, fueron precipitados por la envidia y la competencia. Así como los hermanos de Yosef envidiaron su estatura especial y por lo tanto decidieron eliminarlo, de manera similar, algunos miembros de los Bené Israel buscaron reemplazar a Moshe como líder de la nación y así iniciaron la idea de introducir una nueva forma de adoración. La ausencia de Moshe, explica el Kheri Akar, brindó una oportunidad a sus oponentes quienes convencieron al resto de la nación de que Moshe había muerto y nunca regresaría. Para ganarse el apoyo de la gente, estos oportunistas propusieron un nuevo y tentador modo de adoración y así atrajeron al gran número de seguidores entusiastas. Kheri Akar establece un paralelo interesante entre el becerro de oro adorado en el Sinaí y el otro ejemplo de este tipo de adoración, es decir, los becerros creados por Yerubán Ben Nebat, el mismísimo primer rey del reinado norte, que estableció dos templos de adoración a becerros de oro para no malograr su futuro político y entonces evitar que el pueblo de Israel se uniese con el pueblo de Yehudá en la visita al Betamigdash. Por lo tanto, Kheri Akar propone ver el becerro de oro en el Sinaí bajo la misma luz como el trágico resultado de una lucha política. En consecuencia, explica el Kheri Akar, Hazal trazan una línea recta desde la venta de Yosef hasta la adoración del becerro de oro. Para ganarse el privilegio de la residencia de la Yehudá en el Mishkan, la gente necesitaba expiar el becerro de oro, que estaba enraizado en el mismo tipo de celos mezquinos que produjeron la mejirad de Yosef. Y esto también explica por qué Aarón no tenía necesidad de expiar la venta de Yosef, porque el Kheri Akar dice, Hazal, nos explican en otros lugares, representan a Aarón como el modelo que dijimos de paz y de humildad, que evitó los conflictos y dio un ejemplo de cooperación armoniosa entre personas sin competencia o celos. Por lo tanto, el espíritu de Aarón abino es la antítesis de Mejidat Yosef, de modo que él no necesitaba ahora ninguna expiación por esa transgresión, cosa que Am Israel sí necesitaba corregir, tanto el principio como el final. Ashrenu, que dices de nosotros que podemos lograr consumar el perdón del Kadosh Baruj Hu a través de actos que nos acerquen a ser mejores personas y mejores seres humanos. Que tengamos una excelente semana. Gracias.